Bien, hablaremos hoy de piratas. Digamos, por ejemplo, que la guerra de 1689 entre Inglaterra y Francia representó una perturbación para la actividad de los piratas porque los gobernadores ingleses de las costas norteamericanas dieron patentes de corzos a algunos marinos para que se dedicaran a desvarejar a los barcos franceses allí donde éstos se encontraran. Pero este privilegio era una extensión inusitada para las actividades de la piratería e incluso extendió el campo de sus operaciones. Ya andaban por todo el mundo. Buscaban barcos franceses por todo el mundo. Partían generalmente de Boston y llegaban hasta el Océano Índico en sus correrías contra los barcos mercantes de Francia. Salían, como hemos dicho, de las costas norteamericanas pero que eran todavía de Inglaterra. Muy bien, establecida esta guerra entre Inglaterra y Francia, piratas ingleses con credenciales en regla, digo, piratas legales, andaban por el oriente, por el occidente, por todas partes. Ahora bien, este deslizamiento hacia los mares orientales dio lugar a la creación de un refugio pirático en la isla de Madagascar. Allí, ¿sabe la isla de Madagascar? Una isla de gran tamaño que queda al oriente del África. Al sur de África, pero al oriente. Y hay un estrecho que separa esta isla de África que se llama Estrecho de Mozambique. Ahí paraban, digamos, tenían como una especie de estación de camioneros, los piratas, para poder estar más cerca del oriente, llegado el caso. Es un corredor de piratas que duró muchos años, porque hasta el cuerno del África, después bien arriba, sigue siendo un corredor de piratas. Claro, pero esos son piratas nuevos. Sí, sí. Estos son todos legales. Claro. No, no, quiero decir, los piratas del cuerno de África no son herederos de estos. Es otra cirpe. De los que estamos hablando, ¿no? Bien. Allí se abastecían de víveres frescos para desafiar el escorbuto, que era la enfermedad que uno se agarraba cuando comía mal. Digo, así, en la isla de Mozambique, pasaban unas semanas también con las muchachas de la isla, que según se dice, eran de costumbres livianas. Vamos a decirlo así. Eran chicas muy alegres desde la isla de Madagascar y cualquier colectivo la dejaba en las inmediaciones. Claro. Pero en aquel tiempo, la East Indian Company, que era una poderosa entidad creada por los ingleses, vamos, para monopolizar el tráfico de mercaderías con la India, digo, la East Indian, tenía sus buques navegando también por ahí. iban a Bombay, a Calcuta, a todos esos lugares. Boga, boga, marinerito, hacia la isla Fernando Poe, y si en tu ruta encuentras Calcuta, pregunta por la Dolores. Esa era la canción. Y aquí se producía el siguiente problema. Los piratas legales con patente, que eran ingleses, se tentaban al ver pasar las naves de la compañía de la East llenas de oro, llenas de marfil, de riquezas. Eran piratas legales pero sólo para desvalijar barcos franceses. Claro. ¿Cuándo verían pasar los barcos ingleses? Lleno de todo esto que acabo de decir, decían, bueno, vamos a esperar que pase uno francés. Qué desperdicio de lo que está pasando. Qué desperdicio, pero bueno, che, mirá, ahí va lo de la East Indian, pero bueno, eso no lo podemos desvalijar. No, eso son nuestros. Y pasaban, pasaban uno, pasaban dos, tres, cocorocó, cocorocó, tanto va el cántaro a la fuente que el pirata se tienta. Y sí. Ya se sabe cómo es el pirata. Entonces por ahí algunos ya se olvidaban de las cuestiones nacionales y directamente, sin preguntar nada, somos piratas, chau. Ok. Los atacaban. Ah. Los atacaban. Fue entonces cuando el gobierno inglés libró nuevas patentes de corso en las que se exigía a los beneficiarios perseguir no sólo ya a los barcos franceses, sino también a los barcos ingleses que saqueaban naves inglesas Claro. De eso yendo las recomendaciones de las patentes de corso que oportunamente se le habían dado. A los traidores. A los traidores. Sí. Habían habilitado piratas para desvalijar a los franceses. Sí. Estos piratas empezaron a desvalijarlos a ellos. Entonces habilitaron otros nuevos piratas contra los piratas que ellos mismos habían habilitado. Es decir que quedaba muy poca gente que no se dedicara a la piratería. Bien. Uno de los piratas más famosos de esta segunda generación de corzos fue el Capitán Keel y de él vamos a hablar. Capitán William Keel había nacido en Greenock que queda al norte de Escocia en el año 1645 y trabajaba de marinero de que iba a trabajar. Capitaneaba un barco que iba y venía desde Inglaterra a New York y en el año 1695 William Keel estaba en Inglaterra y allí el conde de Belmont era el supervisor de las actividades de los gobernadores americanos que muchas veces hacían algunos negocios turbios con los piratas. bien este noble había puesto una condición antes de aceptar el cargo de supervisor esto es un dato aparte pidió que le pagaran un sueldo tan alto como para que no fuera sensible al soborno es decir pidió que lo sobornaran es una forma de soborno entonces se hizo honrado a fuerza de ser rico yo no creo mucho en eso claro es predecesora de la idea de que porque tiene plata no roba no va a robar claro a mi me lo dijo uno un día yo no le voy a decir quien como voy a robar yo con todo el dinero que he ganado ah se lo dijo en primera persona porque algunos lo acusaban de que hacía negocios un poco turbos pero dijo a mi persona y yo le dije bueno no sé pero cuál es el límite más allá del cual uno no puede robar a dónde le sobreviene la honradez a un chorro a los 10 millones de dólares a los 20 a los 100 no sé no bueno es un riesgo saberlo porque por ahí el tipo extiende el territorio de su delincuencia un día resuelve que pasó de apetecer 10 a desear 50 bueno no sé lo que habrá pasado con este con este ñato el Belmont es una especie de umbral de chorro ¿no? ¿cuál es el umbral? claro hay unos que tienen el umbral bajo y otros el umbral alto el caso es que enterado de todos estos asuntos Belmont lo nombró a William Kidd corsario gubernamental para encargarse de aquellos piratas que habiendo sido comisionados para desvalijar franceses desvalijaban a cualquiera y ahí apareció Kidd le dieron un barco llamado La Aventura que tenía 30 cañones y una tripulación de 130 ñatos se hizo a la mar el capitán Kidd en mayo de 1696 parece que era un hombre muy elegante y muy refinado se vestía de gala para los combates para las maniobras dice momento todavía no disparen que me voy a me voy a vestir me voy a poner la chanquita me voy a cambiar los chanquitos llevaba siempre guantes de cabritilla con vueltas de encaje flandes y por ahí un día estaba navegando y se le ocurrió ir a a Madagascar allí donde los piratas descansaban para ver si encontraba alguno pero no encontró nada siguió entonces tres meses más de navegación no capturó a nadie y la expedición se prolongaba y se prolongaba con consecuencias incluso terribles porque empezaron a escasear los víveres y el estado de la tripulación era espantoso los hombres se morían de distintas enfermedades diría Rolón uno de este el escorbuto el otro no se que un desastre a todo esto permanentemente se cruzaban con las naves de la East Indian Company y se tentaban también pero William Kidd en todos momentos se abstenía de perpetrar ningún saqueo bien ahora la mayoría entonces eran ingleses porque hasta ahora los barcos franceses no se ve mucho cuando pasaba barco mercante nada más claro nada más bueno pasaban los días la situación se tornaba insostenible muchos de los tripulantes sufrían alucinaciones un día William Kidd decidió pasar a la acción y ahí nomás se afanó tres o cuatro barcos de otras banderas barcos armenios árabes holandeses portugueses no tenía permiso para atacar esos barcos solo para atacar ingleses que hubieran atacado antes otros barcos ingleses pero bueno incluso algunos de esos barcos los holandeses árabes etcétera tenían mercadería para el rey de Inglaterra efa bueno finalmente se enteró de que ya en Inglaterra conocían sus andanzas y que su cabeza tenía precio es decir supo que ya era un pirata hecho y derecho y que no había retroceso para esa situación y entonces decidió comportarse como ya está si me van a perseguir vea entonces se compró una bandera la bandera negra esa ¿dónde se compra eso? con la calavera en todo para el pirata debe haber algunas cartas así con la calavera las tibias cruzadas y empezaron en el barco a regir las leyes comunes de la piratería prohibieron los juegos de naipes y dados las luces deberían ser apagadas a las 8 de la noche si un hombre quería beber más allá de esa hora tenía que hacerlo en la cubierta al aire libre y en la oscuridad estaba prohibido llevar a bordo a mujeres el que lo hacía de contrabando era condenado a muerte bueno todas esas cosas con lo que vemos que la vida del pirata era más aburrida era más aburrida que la del barco mercante porque no podía tomar no podía jugar no te dejaban nada tiempo más tarde Kidd dio casa a un barco holandés y ya como sabía que era pirata él resolvió incluso exagerar un poco esta condición se le ocurrió que colgar la capitana era una mujer capitana del barco holandés colgar a la capitana del palo mayor era un énfasis necesario después ordenó a los tripulantes apresados que se presentaran frente a él uno por uno los interrogó y como no entendió el idioma los condenó a muerte a todos como es clásico se puso un tablón como una especie de trampolín la famosa planchada ¿no? los hizo saltar a todos en ese momento el cañonero mayor de nombre Moore levantó la voz y se quejó por la muerte de esos hombres dijo ¡eh! dijo ¿no? y el capitán Kidd agarró un balde que tenía por ahí y le encajó un baldazo en la cabeza y lo mató desde aquel día William Kidd se volvió loco ya no sólo la culpa por haber colgado a la capitana holandesa y a los tripulantes sino que aquel el fantasma de aquel hombre que había matado de un baldazo se le aparecía a cada momento ¿no? cada vez que oía hablar de un balde le agarró un ataque de locura al capitán Kidd en una ocasión estaba descansando en su litera y como tenía calor llamó a un marinero para que le trajera agua para lavarse y el hombre le trajo agua en un balde ¿en qué se le iba a traer? claro sí él lo miró con los ojos desorbitados y lo corrió para matarlo al final se salvó el tripulante pero lo desembarcó en un islote y lo dejó solo con un fusil una botella de pólvora y un balde pero con agua en abril de 1699 William Kidd decidió viajar a América para hacer una defensa legal de su caso marchó a Boston y ¿con quién se quiso entrevistar? con Belmont que estaba en Boston casualmente aquel que lo había nombrado tipo aquel que se hacía pagar alto sueldo para no aceptar sobornos en realidad todo esto formaba parte de su locura porque era seguro que lo iban a colgar aquel sin embargo se presentó defendió su causa bueno lo mandaron detenido a Inglaterra vaya a Inglaterra en mayo de 1701 compareció ante el tribunal de Londres él y nueve hombres más de su barco los cargos eran saqueo ilegal y homicidio lo condenaron a muerte no bueno por favor fue colgado a orillas del Támesis el 23 de mayo de 1701 su cuerpo encadenado de pies a cabeza quedó ahí colgando por dos días no por olvido no sino para que la gente entendiera que no convenía ser pirata con el tiempo y apareció un rumor que todavía hoy circula entre los piratas un rumor que hace creer en la existencia de un tesoro oculto a todo esto yo quería llegar nada más hay un tesoro oculto enterrado por Kidd que se llamaba Kidd no es que le decían el pibe el capitán era su apellido era su apellido no digo un tesoro enterrado por Kidd seguramente algún hilote si bueno desde entonces cientos de aventureros se han empeñado en seguir el rumbo del pirata ahorcado y han excavado por todo el mundo se han hecho hoyos en los cinco continentes acá también acá acá también siempre se hacen hoyos con cualquier pretexto acá en este programa también vamos a enviar hacer hoyos por ahí bien hay muchas películas del capitán Kidd si si hay este el tesoro del capitán Kidd no el capitán Kidd se llama ah si si y el papel ¿sabes quién hizo el papel del capitán Kidd? Charles Rotten el bueno o sea Enrique VIII bueno no son dos cosas distintas dos papeles diferentes y acá yo tomé nota de una serie de películas de piratas de la época clásica de Hollywood si está el capitán Blood capitán sangre si capitán Blood con Errol Flynn el halcón del mar también con Errol Flynn siempre hacía de pirata Errol Flynn salvo cuando hacía de otras cosas ¿no? en estas películas siempre se presentaban a los españoles como auténticos monstruos y está pirata del mar caribe ¿sabe con quién? con Ray Millan que es un actor que a usted le gusta sí me encanta sí sí el cisne negro con Tyron Power ahí está el tirón el poder sí bueno el pirata Hidalgo ah unas cuantas películas la de Borlancaster sí el pirata Hidalgo en el año 52 se filmaron 1952 35 películas de pirata el pirata barba negra el pirata Hidalgo la isla de los corsarios también con Errol Flynn el secreto del pirata y después no se hicieron más películas de pirata porque perfilaba como un género como los westerns sería algo parecido estaba muy bien calculado aquello los barcos el color sí claro algunas no eran en color creo que el Capitán Kirch no era en color ah pero claro la imponencia de los barcos en el océano claro recreaban esos veleros bueno y después no hicieron más hay alguna serie ahora de pirata sí bueno mucho más acá pirata del caribe pero y que es una serie claro es una serie o Black Sides ah sí sí de varias temporadas que justamente habla de de una región y de cómo los gobernadores de de los Estados Unidos se metían en el asunto en fin una serie bastante buena pero no hay más películas claro claro qué raro fue un un aluvión de películas del mismo género bueno siempre había alguna mujer también que actuaba y por más que estaba prohibido entre llevar la verdad llevar mujeres siempre ponían alguna mujer porque es porque tenían la historia de amor actriz famosa tenía que estar siempre eran mujeres muy escotadas así y a veces metidas de fiesta casi por ahí iban a alguna isla o algo y la raptaban o algo parecido claro sí Patricia Medina Virginia Mayo todas esas actrices iban a ir como para ir al Roxy y el barco que era una inmundilla estaban todos los muchachos ahí revoloteaban unas pintas que vos no pasás por aquí no sabés dónde salir rajando y las ven ahí bueno con el maquillaje intacto sí claro y al lado el pirata barba negra ese que tenía en la barba se ponía una especie de velas encendidas muchas colgando la barba para prender con ellas con estas velitas pequeñas los los cañones los cañones encendía los cañones con unas mechas que tenían en la barba bueno no tenemos discos de pirata no bueno pero como los piratas son siempre una mala junta vamos a escuchar a Julio de Caro en el tango que se llama justamente mala junta